¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que a estas alturas, si sois fans del canal o habéis visto algún vídeo, pues sabréis que soy una persona bastante sensible con los problemas de los demás, o sea, me preocupo no solamente por qué es lo que les hace daño, sino el por qué les hace daño. Siempre estoy queriendo saber más, ponerme en la posición de los demás, porque también soy actor, ¿no? Y por eso quiero desarrollar, y me gusta desarrollar mi empatía. Y también, por otro lado, no se me caen los anillos. O sea, cuando yo creo estar en la certeza de algo y descubro que no, que estoy equivocado, pues no se me caen los anillos, insisto, en reconocer que estaba equivocado y si tengo que pedir perdón, pues también lo hago. Pero también es cierto que no me gusta que me tomen por gilipollas, ¿sabéis? Y además me considero una persona, en la medida de lo posible, bastante inteligente, o procuro serlo. Así que cuando me empiezan con tonterías, pues la verdad es que me toca bastante los huevos. Oh, ¿pero por qué estás diciendo esto? Bien, os lo explico. Veréis, hace cosa de un par de meses fui a unos talleres que supuestamente eran de cine, organizados además por una plataforma bastante conocida dentro de la industria nacional, de la industria audiovisual de España. Por supuesto no voy a decir el nombre, por si acaso, por no meterme en problemas, que bastantes tengo ya. Y cuando llegué a esos talleres que, insisto, supuestamente eran de cine, resulta que descubrí que todos los talleres eran para hablarte de la inclusión. Inclusión. Y fue como, joder, vaya mierda. Y no por la temática, o sea, porque ya digo que a estas alturas, a día de hoy, todos estamos bastante concienciados y sensibilizados con esta causística de nuestra sociedad, ¿no? Pero precisamente es por eso, porque ya estamos suficientemente concienciados, joder. O sea, estamos llegando a un punto de la sobreexposición de la inclusión. O sea, ya es como queremos meter la inclusión hasta por las orejas. Oh, pero es que todavía hay muchas cosas por hacer en el campo de la inclusión. Mirad, tocádmelos. O sea, ya lo he dicho otras veces en el canal y no me importa volver a decirlo, yo sé más de inclusión que cualquiera de los que estéis viendo este vídeo por motivos personales que no me apetece compartir en este momento. O sea, a mí nadie me va a dar lecciones de inclusión, ¿vale? Pero es que estamos ya traspasando la línea. En lugar de conseguir que la gente cada vez sea más empática y más sensibilizada, estamos cayendo en el error de convertir esto en una guerra entre la gente normal, la gente normal y el resto de minorías. Y no solamente eso, sino que en lugar de conseguir quitar barreras, cada vez estamos creando más. Estamos creando etiquetas, subcategorías de la inclusión. O sea, ya va a llegar un momento en el que ya no va a haber gente normal, que ya no hay nadie normal, ¿no? Pero esa cosa de, es que todos somos especiales, joder, pues va a llegar un momento en el que realmente va a ser así, joder. Porque es que estamos llegando ya a límites que son completamente absurdos, como en el caso del colectivo LGTBIQ+, que le tuvieron que poner el plus al final, porque ya de tanto ponerle letras se estaban quedando sin las mismas. O sea, ya no había becedario para poner más letras, joder. ¡Qué tontería! Y en ese puto taller que, insisto, supuestamente era de cine, joder, es que llegué a sentirme insultado, insultado por una pava. Lo siento por lo de pava, pero es que no se me ocurre ningún otro calificativo que no sea insultante. Bueno, pues por una pava que se le ocurría darme lecciones de inclusión a mí, a mí, diciendo cosas como que, a partir de ahora, si tú eres, por ejemplo, guionista o formas parte de una productora y quieres contar una historia ante cualquier persona que pertenezca o cualquier tipo de minoría, pues tienes que contratar a un guionista específicamente para que hable de ese tema. Porque, claro, si tú no perteneces a ese colectivo o a esa minoría, da igual por lo que sea, por sea cuestión de orientación, de capacitación, de raza, de etnia, de migración... O sea, cualquier tipo de minoría, si tú no perteneces a ella, es prácticamente un insulto. O sea, tú no puedes ponerte en la piel de otras personas y estar sensibilizado con las historias, con los problemas y con los sueños que tengan ese tipo de personas. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? A ver, no somos todos seres humanos, no somos todos personas. Yo no puedo ponerme, cuando tú ves en la televisión las noticias y ves a alguien que está sufriendo, tú no sufres también de alguna forma. Ay, no, no, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Tócamelos. Encima, una pava que se había creado un chiringuito para sacarle dinero a las productoras y a los institutos donde va a dar charlas, ¿vale? Se ha creado ella su propio chiringuito, creando de la nada un oficio que ella le ha llamado algo así como supervisora de inclusión o no sé qué pollas. ¡Vete a tomar! ¿Os dais cuenta de lo jodidamente discriminatorio que es eso? O sea, ¿quién te dice a ti que yo, como guionista perteneciente a una minoría, que yo voy a querer escribir única y exclusivamente de mi minoría? ¿Quién te dice a ti que yo solamente quiero escribir de eso? Y vale, pongámonos en ese supuesto, ¿no? Pongámonos en que yo me llaman y me dicen, oye, mira, que es que tú que tienes esta cosa o eres tal o no sé qué, queremos que escribas esto, ¿vale? Y yo lo escribo. ¿Y después qué hago? Ya está, ya he escrito la historia de mi vida. ¿Y ahora qué? ¿La vuelvo a escribir? ¿Otra vez? ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? Porque, claro, si yo soy un guionista que pertenezco a una minoría, yo tampoco puedo escribir historias de personas normales, ¿no? Porque eso también sería discriminatorio hacia ellos. Ah, no. Porque se me olvidaba, se me olvidaba deciros que la carta de presentación de esta chica fue decirnos, yo soy mujer, soy lesbiana y soy hija de migrantes marroquíes, así que puedo hablar de cualquier cosa. Ah, claro, claro, tú puedes hablar de cualquier cosa. Los demás, no. Los demás lo tenemos prohibido, porque, claro, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para enarbolar? No, no, nosotros somos, en todo caso, ¿no? Somos aliades, aliades de ciertas minorías. Iros a tomar por... ¿Queréis convertir a la gente que sea normal? Que, una vez más, insisto, yo no me considero normal, no lo soy, por muchos motivos, ¿vale? Yo tengo que ser inclusivo conmigo mismo todos los días de mi puta vida, ¿vale? Entonces, ¿queréis convertir a la gente normal en la nueva minoría? La nueva minoría a la que hay que discriminar y tienes que sentirte avergonzado por ser normal. Y, bueno, lo que más grave me pareció de todo, y por eso estoy haciendo este vídeo, porque está ahí diciendo, bueno, y a mí todo esto, ¿qué coño me importa si este canal es de cine y de televisión? Vale. Lo más grave que me pareció de todo es que, ya que vas a utilizar el cine para lanzar tus panfletos de odio, porque eso es lo que estabas haciendo, a pesar de que lo estabas disfrutando, disfrazando, perdón, a pesar de que lo estabas disfrazando y disfrutando las dos cosas. Bueno, a pesar de que lo estabas disfrazando de otra cosa, de exactamente lo contrario, cuando en realidad lo que estabas haciendo era escupir odio, bueno, pues ya que vas a utilizar el cine, esa cosa que yo tanto amo, para lanzar odio, pues al menos actualiza tus putos referentes. Porque nos dio la chapa durante cinco minutos diciendo lo mala, malísima, que era J.K. Rowling, J.K. Rowling, porque al principio dijo que Dumbledore era gay. Pero claro, eso fue al principio, porque luego cuando empezó a vender libros y se empezaron a hacer las películas y ella se convirtió en multimillonaria, pues entonces ahí ya no le interesaba decir que uno de los personajes principales de la saga era queer. Y fue como, pero qué cojones dices, o sea, si en el momento de la charla ya hacía como dos meses que se había estrenado la última entrega de las precuelas de Alemanes Fantásticos y ya se deja claro en la primera escena de la película, o sea, no al final, en la primera escena de la película ya se deja constancia, vamos, más claro imposible, que Dumbledore se hay, y no solamente que se hay, sino que está enamorado del villano de Grindelwald. O sea, en la primera escena de la película. Y estaréis pensando, bueno, pero a lo mejor no la vio en el momento de lo de la película. ¡Sí! ¡Sí la había visto! La había visto, porque esta gente, y lo siento, siento hablar así, ¿no? Porque habrá gente que pertenezca a cualquier otro tipo de colectivo en minoría y que ahora mismo se está sintiendo insultado por mí. Pero es cierto que esta gente que enarbola la bandera constantemente y que se organizan, insisto, chiringuitos para poder seguir viviendo del cuento, esta gente está al día constantemente de estas noticias. La noticia de que Jude Love, porque sabéis que ahora Dumbledore, lo está interpretando la versión joven Jude Love, la noticia de que Dumbledore es gay había salido en todas partes. O sea, era una forma de promocionar la puta película de los secretos de Dumbledore. ¡Ay, los secretos de Dumbledore! O sea, es que me recordaba ese episodio de Paquita Salas. Es que esto es tan absurdo. Me recordaba ese episodio de Paquita Salas, donde ella está hablando por teléfono y dice que le han rechazado a un actor, porque ella es representante de actores, ¿no? Y le dice que le han rechazado a un actor porque tiene demasiada pluma para salir en el secreto de Puente Viejo, que es una serie aquí en español. Y entonces ella dice, pues no se llama la serie el secreto de Puente Viejo, pues ese puede ser su secreto, que es gay. O sea, qué absurdo. Y sí, sé que ahora mismo estaréis pensando, pero ella tenía razón. Da igual lo de Dumbledore. Eso da igual, porque ella tenía razón. J.K. Rowling es lo peor de lo peor, porque ha hecho comentarios en sus redes sociales y ella en realidad es homozoa. Y transfoba y bla, 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 bla. Sí, lo sé. Gracias por tu comentario. Estoy enterado del lore. De hecho, tengo un vídeo de hace un año, año y medio, cuando salió la polémica. Tengo un vídeo en el canal hablando de este tema. Así que sí, estoy enterado de la película de J.K. Rowling. ¡Pero me estáis dando la razón! ¡Me estáis dando la razón! Yo cuando me enteré que Dumbledore era gay, que yo no lo sabía hasta que nos estrenó en esta última película, cuando se descubrió esto, que era gay, yo no salí con antorchas a la calle, ni me rasgué las vestiduras, ni dije, no, ¿por qué estáis violando mi infancia? Ni me cambió la vida en ningún puto sentido. Eso es lo que vosotros queréis decir. Que a nosotros nos ofende de alguna forma, y hablo, en este caso estoy hablando como persona etero, ¿vale? Pues que a nosotros nos afecta, nos duele de alguna forma que Dumbledore sea gay. No, no está absolutamente igual. Sois vosotros, y una vez más, perdonadme, ¿no? Si estoy generalizando, ¿vale? Pero sois vosotros, los progres, los que queréis vender esa línea argumental para seguir haciéndoos las víctimas. Y por eso, el mundo mágico se está yendo a la mierda, o por lo menos las precuelas, ¿no? Que están los secretos de Dumbledore. Una vez más, con cada estreno de cada película, se vuelve a repetir la historia, pues bueno, esta, que ha recaudado 400 millones, pues bueno, a pesar de esos 400 millones, que se gastaron 200 millones en hacerla, o sea que tampoco es que sea tanto dinero, bueno, pues que esos 400 millones es la película de la saga que menos ha recaudado. Y aún quedan dos películas más, supuestamente. Es decir, cuando se estremea esa quinta, ya no la va a ver ni el tato. Y ya de paso, os digo que una cosa no quita la otra, que está completamente justificado que se estén yendo a la mierda, porque estas historias de las precuelas, independientemente de todo lo que te quieran meter, ¿no? Ahí, 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 ahí. Inclusión, inclusión, inclusión. Bueno, pues a pesar de todo eso, es que de per se es un coñazo. O sea, es que son insoportables. El personaje principal, el que interpreta a Eddie Redmayne, News Commander, realmente no es el eje principal de la acción. O sea, va por ahí como pollo sin cabeza. Está completamente perdido dentro de toda la trama. Esa trama laberíntica, ¿no? Que es súper enrevesada y que a nadie le importa una mierda. O sea, a este tío, a Eddie Redmayne, que venía de ganar el Oscar. O sea, le han jodido literalmente la carrera. Pero literal. Yo me imagino a Eddie Redmayne en su casa, esperando a ver si suena el teléfono para ofrecerle algún tipo de trabajo, que no sea este, ¿no? Y suena el teléfono y él, sí, sí. Y le dicen, hola, te llamo de Warner Bros. Y él, sí, dígame. No, que vamos a hacer otra película de Animales Fantásticos. ¡Mierda! Ah, qué bien, qué ilusión. ¡Qué ilusión! Ah, bueno, ¿y qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís de vamos a echar a Johnny Depp porque es malo, malísimo Johnny Depp y vamos a sustituirle por Matt Nicholson? Por Matt Nicholson. Vamos a sustituirle como Grindelwald. A pesar de que no tenía, ni tiene, hasta el día de hoy, ninguna denuncia por malos tratos sobre o contra su ex pareja, Amber Heard, que os recuerdo, pues si hay alguien que se ha olvidado, que Amber Heard sigue, sigue la película de Aquaman para el mismo puto estudio, Warner Bros., después de todo lo que hemos sabido del mediático juicio entre ambos, que vamos, que la chiquita, bueno, ya sabéis, Amber Heard, no hace falta que os lo diga, que ya hemos hablado bastante en este canal, y todo YouTube está lleno de cientos de vídeos hablando de Amber Heard. Incluso yo hice un vídeo para defenderla, más o menos, entre comillas. ¿Cómo era eso que se dice en las películas, precisamente en las películas? Lo de todo hombre y mujer es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre lo contrario, no, es al revés, ¿no? Bueno, o por lo menos eso era antes, eso era antes de la sociedad de mierda que tenemos actualmente con los scratches, con las cancelaciones públicas y demás mierda. Todo hombre y mujer, pero sobre todo hombre, todo hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y ojo, que esto que acabo de decir no es una crítica contra el trabajo de Mads Mikkelsen que me ha gustado más haciendo The Green The Wall que Johnny Depp porque es menos histriónico que el actor de Jack Sparrow. Pero bueno, es que ya ni siquiera se puede decir esto, ¿no? Porque si hablas del trabajo interpretativo de un actor estás hablando de sus opiniones políticas o de su sesgo o del gremio al que pertenece. ¡Qué cojones! ¡Que somos actores, joder! ¡Somos actores! Se nos paga por interpretar, por ponernos en la piel de otras personas y trabajar, nuestro trabajo es precisamente trabajar en intentar ponernos en el lugar de la otra persona. Empatía. Empatía. Bueno, bueno, por no mencionar las que me tuve que comer desde la primera película cuando dije lo mal que me caía pésimamente escrito y peor interpretado que estaba el personaje The Creedence, el que encarna Edra Miller. Las que me tuve que comer, insisto, porque me decían no, 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 pero el problema es tuyo, el problema es tuyo, porque como eres un hetero básico, pues claro, como Edra Miller es así, andrógino, pues tienes la masculinidad frágil y te ofende por algún motivo que tendrás que ir a un psiquiatra a tratártelo. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Edra Miller, ¿eh? Edra Miller. Ejemplo de que, ejemplo de que Edra Miller, ¿eh? ¿Cómo se nota que Warner se lo quiere quitar de encima y ya no sabe ni cómo? Porque después del gran Kilfanger con el que acababa la anterior película, ¿no? Cuando Grindelwald le decía eso de tu verdadero nombre es Aurelius Dumbledore y todo el mundo ¡Guau, guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La gran batalla que va a ser entre Aurelius y su tío o lo que sea, ¿no? Entre Dumbledore. ¿Y ahora qué? Ahora qué. Está igual de perdido, o sea, no hace nada absolutamente en la película, o sea, se va diluyendo la importancia del personaje a lo largo de la trama que es una barbaridad como si fuera un azucarillo porque se lo quieren quitar de encima. Se lo quieren quitar de encima, o sea, y en la próxima película no lo van a meter a este personaje, a Creedence, no lo van a meter ni de puta coña. O bueno, si lo meten va a ser sustituyéndole por otro actor como han hecho con Johnny Depp por Max Mikkels. Aunque bueno, a este paso ya os digo yo que van a sustituir a todos los actores, o sea, van a sustituir hasta a Eddie Redmayne, aunque bueno, ya os digo que igual le hacen un favor. La inclusión. La inclusión. Porque hay que ser inclusivos al día de hoy. Irás a tomar por... Bueno, os iba a hablar de otro caso que me había llamado la atención recientemente que es la reasignación de género del personaje de John Constantin en la serie de Sam en de Netflix que ya no se llama John, ahora se llama Johanna. Pero lo tendré que dejar para otro vídeo porque el día de hoy ya ha terminado. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios que como siempre le estaré dando feedback y si es posible pues regreso mañana aunque tampoco prometo nada. Hasta entonces, chao familia.